Tenemos palabras de Dios, no voy a tomar mucho tiempo, simplemente ya nos vamos a ir antes del tiempo que estamos. Pero vamos gracias a Dios porque pudimos llegar a nuestros lugares, como se les, como parte de esa familia que un día Dios viene a buscar. Y donde un día nos volveremos a ver, si es que nos volvemos a ver aquí. Amén. Pero si nos vamos a llevar con nosotros, nos vamos a estar hablando con ustedes. Y pues oren a Dios que Dios, que nos vuelvan a ver aquí pronto, pues Dios en mi parte, a mí me gusta Gloria. Gloria a Dios, pero a la otra parte yo no sé. Pero si le digo que nos llevan en sus oraciones, y las pocas palabras de la noche anterior, por el pasado, quiero decir que siempre voy a añadir unas cortas palabras más para explicarle mejor lo que le dije y se va a decir. ¿Cuántos saben que a Dios le gustan los propios Jesús en la iglesia? La Biblia dice que hay de aquellos por los cuales yo he hecho pienso, pero hay de aquellos que fuera yo pienso. Yo fui un niño que a los 12 o 13 años conocí al Señor en Puerto Rico. Y pues como todo joven, cuando llega uno a una edad de unos 15, 16 años para adelante, pues ya como que comienza a buscar a los amigos, y como que comienza a montarse por allí, como le llaman por los grupitos, y como que ya comienzan a tirar la mirada a donde no le ven de tirarla, y empezó a llamar a mí la atención lo de afuera, lo del mundo. Como a todo joven, lo de a Dios. Y llegué al estado de Nueva York, muy joven, a los 18 años, ya estaba aquí en la fiesta de Nueva York, corrido en el hogar, ya que aunque mis padres habían conocido el Evangelio, pero eran pocos nuevos en el Evangelio, y mi padre todavía no había madurado muy bien en las cosas del Señor. Y yo fui un hombre, o un joven, o un niño, callado con puros golpes. Cuando yo corrí de mi hogar, corrí porque ya no aguantaba los golpes de mi padre. No me dieron escuela, ya que en esos años, estoy hablando de los años 55, los 60, no era mandatorio que un padre tuviera un hijo en la escuela. Si lo quería, lo ponía y si no, no lo ponía. Me echaron a trabajar a las cañas, y a, pues a todo lo que se hace en Puerto Rico, a una sin prioridad. Y encima de que trabajaba todos los días, llegaba a la casa, tenía que atender el ganado, buscar la dueña, ir a buscar el agua, y ya, los que ya son de edad, como lo soy yo, pues saben de lo que estoy llegando. En esos años, en Puerto Rico no es lo de Puerto Rico, es ahora. Nueva York, ahora que fui hace muchos años, oíganme yo, en la ciudad. Pero lo que les quiero decir es que, viviendo la ciudad de Nueva York, me perdí en todo lo que la vida podía ofrecer. Nueva York es una de las ciudades más conocidas que se puede hablar, cuando se habla de Brooklyn, Manhattan y Ron. Estos lugares son lugares donde, aún en aquellos años, se encontraba la perdición, que hoy usted ve aquí, que ya se encontraba en la ciudad. Y, pues me deslice por allí, y pasando dos años, siento que había sido criado en un ambiente diferente, como que esa vida me cansó muy rápido. Y me vine al estado de Ohio, y trabajando en un rancho tomatero, por allí Dios me volvió a alcanzar. Y para no ser, si era muy larga, estoy tratando de decir, ¿Vis? Poquito más, tiempo más después, en que el Señor me alcanzó en ese lugar, yo creo que como un año después, conocí a mi esposa, la cual conocí, a través de la profecía también. Para los jóvenes que andan buscando compañeras, a cada vez está el Señor, y pida al Señor que le dé la compañera. No la esté buscando usted, porque después, cuando se vea el problema, no le va a poder decir al Señor, bueno Señor, ¿y por qué me la viste? Quiero ser el brief, como dije, y quiero decirles, que después de que conocí a mi esposa, nos casamos, y estuvimos perseverando en una iglesia 10 años, en la iglesia de la cual nací en Puerto Rico, la iglesia de Dios en Tecostal, en el que me hizo, en Lorena, con el pastor Antonio Ortiz, al cual vive por aquí en la Florida, y fueron nuestros pastores, y allí salimos, mi esposa también, pues tuve el privilegio de prepararse, en el seminario, cuando Dios la llamó al campo, en el cual estuvimos pastoreando, los primeros 21 años, en la primera iglesia, ya yo me había deslizado de mal, me había descarregado, y cuidado hermano, ay hermano, sí, tenga cuidado, la vista a todo lo que ve le gusta, y a todo lo que ve quiere, por eso Pablo exhorta y dice que, cuando estamos en Cristo, tenemos que morir diario, cuando hablamos de morir, hablamos de que tenemos que levantarnos, siempre pidiendo a Dios, que cuide de nuestras vidas, que cuide de nuestra mirada, porque hermano, los ojos son peligrosos, los ojos todos los pierden, y pasando ese trayecto de tiempo, habían pasado otras cosas, de las cuales ya me habían hablado, pero yo me hacía de oído sordo, hermano, cuando alguien le traigo mensaje, y el de Dios, ponga atención al mensaje de Dios, no sea, que no tenga la oportunidad, que yo tuve, porque no todos tienen la oportunidad, que yo tuve, cuando yo les dije que Dios, había tratado con mi vida, fue porque Dios tenía un propósito, quizás no hubiera habido un propósito, de Dios en mi vida, yo pudiera haber muerto, porque hubieron dos muertos, de mi accidente, pero lo que quiero decir es que mi accidente, no fue un accidente cualquiera, lo más normal, porque tenía que pasar, fíjense, qué tan bueno es Dios, que aun cuando las cosas van a pasar, aun más bien no más bien, estando yo con un evangelista, por el estado de César, yo le vendía la literatura, yo le cuidaba de todo, y aun ya ayudaba, cuando él estaba bien, estando en la administración, de los cultos, pero a Dios, nada más se le esconde, nosotros muchas veces pensamos, pero podemos esconderlo, pero tenemos que entender, que Dios, ve lo más que el mundo, ve en el corazón, yo pensé que, viéndome con el evangelista, por el salir un rato, y esconderme un poquito, pero a un elivios, me habló por dos personajes, de los cuales yo le dije, que nunca había conocido, porque yo fui a dos ciudades, que nunca en mi vida había ido, con ese otro, y cuando ellos me hablaron, me dijeron, el último me dijo, para terminar, le voy a rogar, que dejen esa camioneta, que ustedes traen aquí, y yo les voy a pagar los boletos, el avión a los dos, porque Dios me indica, que algo va a pasar en el mundo, y en esa ocasión, no solamente yo, me hice de oído sordo, aún el hombre de Dios, se hizo de oído sordo, aún él, dijo no, puso la mira en la camioneta, y dijo, pues esta camionetita, me sirve mucho, mucho, porque yo me dedico, a trabajar en las prisiones, y me es muy útil, y me la tengo que llevar, pero, cual haya sido la razón, lo que les quiero decir, es que 17 horas, después de que lo arrancamos, de la ciudad de Fisín, en Texas, llegando al estado de Tennessee, un carro a 90 millas, salió volando del calerío, y espinado así, volando en el aire, cayó frente al bonete, del carro de nosotros, matando dos personas, al instante, en el carro, matándose dos, en el carro, desde que nos pegó, y a mí, me declararon muerte, por tres ocasiones, lo que les quiero decir con esto es, que ya Dios me había notado, porque yo, le iba a hacer una piedra de tropiezo, a mi esposa, en el ministerio, Dios no ha, Dios le ha acabado de llamar a un ministerio, amados hermanos, si usted tiene planes, si quiere trabajar para Dios, cuidado, cuando queremos trabajar para Dios, pero no estamos determinados, ni decididos, a dejar, el mundo de una vez, o le servimos a Dios, o le servimos a Dios, dice un dicho bucal, que el que juega con, lujo, se quiebra, yo tuve una oportunidad, más de parte de Dios, en ese accidente, y quizás usted no la venga, si llega a tener otra, cual sea la accidente, porque va queriendo, no lo sabe, pero una cosa dice Pablo, con tal que el alma te salve, si tiene Dios que destruir el cuerpo, lo destruye, porque Dios no le interesa, lo bonito que tú seas, y lo bonito que te crees, lo que a Dios le interesa, es tu corazón, lo que te quiero decir con esto, también y termino es, que si de veras, aquel gente que tiene llamado, y que desea trabajar un día para Dios, también piense, que esto es algo, que Dios nos llama a cualquier cosa, cuando Dios nos llama, nos llama, a que nos preparemos, cuando Jesús llamó a los discípulos, Él nos dejó un ejemplo, cuando Él llamó a los discípulos, Él nos dijo a los discípulos, ahora si se pueden ir a radicar, Él nos llamó, y lo tuvo con Él, tres años y medio, quiere decir que Él fue el maestro, de ellos, Él fue el instituto de ellos, mas sin embargo, después de eso, cuando Jesús se iba a ir al Padre, todavía les indicó y les dijo, todavía no es la hora, todavía no es el tiempo, todavía no están preparados, pagados y estados en Jerusalén, hasta que defienda sobre nosotros, la plenitud del Espíritu Santo, y entonces me seré testigo, si me hubiera en Samaria, y hasta los últimos de la tierra, oh no, 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 entonces me seré testigo aquí, en Orlando, no, 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 pero eso no, no hermano, es que Dios me llamó a África, me llamó a la República, me llamó a Puerto Rico, no, no hermano, Dios no es un hombre loco, cuando Dios llama, Dios llama, porque lo quiere llamar con un propósito, y es de rescatar almas para él, pídale a Dios, donde Dios lo quiere, primeramente, no se arranque loco, dígale Señor, cuando Dios llamó a Pablo, lo primero que le dijo a Pablo fue, Señor que quieres que yo haga, y a él se le dijo, entra en la ciudad, y se te dirá, lo que quieres que haga, tú estás en este lugar, y quieres prosperar, y quieres ser un siervo de Dios un día, quieres buscarle a Dios, arregla las cosas con Dios, sírvele a Dios seriamente, porque con Dios no se juega, o le servimos a Dios, de todo corazón, o le damos a juega, porque Dios no anda buscando, ni tibio ni caliente, entonces, te quiero decir, que oren por nosotros, nosotros vamos a seguir orando por ustedes, como el día antes fue un placer conocerles, y ojalá nos volvamos por aquí en otra ocasión, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde en esta tarde, amén, 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 gloria a Dios, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y yo quiero, hermano, que se me olvide, darle las gracias a los hermanos santos, a mi hermano, con mi esposa, ya que nos prosperaron, aleluya, casi a última hora, que le llamamos, cuando íbamos a salir de Ohio, y ha sido un placer, ya que nos pudimos amar racionalmente, como dice la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, y hemos compartido las cosas del Señor, y nos hemos tocado, aleluya, y el tiempo que empezamos a estar, pues, se ha abrevado, ha sido más corto, aleluya, para Dios, sea la gloria, ¿cuánto sabes que cuando Él es Señor de tu vida, Él es quien manda? Amén, 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 Aleluya, gloria a Dios, no es llamarlo Señor, es dejarlo ser Señor, apuntar de pie, y abra sus Bíblas, en el libro de Juan, capítulo 5, y el verso 30, el verso de John, chapter 4, en el verso 3, cuando lo tengan, el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, oigo a mi juicio, y mi juicio es justo, Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre I can of my own self do nothing, as I hear, I judge And my judgment is just, because I seek not my own will But the will of the Father, which has sent me Let's pray, oremos Te damos gracias, Señor, te damos gracias Porque eres bueno y para siempre es una victoria Abre los oídos, Señor, espirituales de nuestras vidas Que podamos oír tu voz claramente, oh Dios, aleluya Y si te hemos servido, pero todavía no hemos dejado que tú seas Señor total En nuestras vidas, opera en esta noche, Padre Es imprescindible que tú seas Señor total En nuestras vidas Es necesario que comprendamos Que tú tienes que ser Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros ministerios, Señor de nuestras familias, de nuestros hogares Que tenemos esta justición en esta noche, completa y totalmente, en el nombre de Jesús Gracias, 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 gracias Aleluya Deja que Tu Palabra liberte, que Tu Palabra despierte el Señor un sentir más eterno. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, ha dicho, ¿verdad?, que es uno de los mensajes primeros. Hermano, tiene la capita negra, paciente. ¡Ah! ¡Gloria! ¡Gloria! El niño que cumplió años, lo presentaron también y dijo, Elisha, Elisha, ¿could you come here a minute? Do me a favor, ¿sí? Y la niña que estaba con ti, mira, ¿dónde está? Toma. ¡Gloria! 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 Yo quiero que usted cargue a este niño. Cábelo, let him carry a baby. En un brazo. Porque usted es bien grandote, con fuerte, como Sansón. ¿Usted cree que uno de estos niños se deja pasar de otro lado? A ver, trate, dale uno de los libros. ¡Santo Dios! Usted lo baja cuando yo le diga. ¡Qué bueno es, señor! ¡Hola, hola, hola, Dios! Mucha gente nosotros no sabemos, no entendemos, no comprendemos.